Adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro de mí. Adoro la forma en que sonríes, que a veces me piensan. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro de mí. Adoro las cosas que me dices, los adoro de mí. Adoro las cosas que me dices, los adoro de mí. Adoro las cosas que me dices, los adoro de mí. Adoro las cosas que me dices, los adoro de mí. Adoro las cosas que me dices, los adoro de mí. Adoro las cosas que me dices, los adoro de mí.